Ignacio, ¿qué tenés para vender? Decime Nacho. Ah, Nacho. Cuando mi mamá está enojada, me dice Ignacio. Es una tabla de surf. Una tabla de surf, así. Ah, a tu mamá enojada te dice Ignacio. Escuchame, Nacho, y que esa tabla la usás vos, que tenés una cara de surf. Impresionante, de verdad. Son las palmeras para mí. No, la onda, qué sé yo, ese... ¿Puedes decir? Sí, el tostado. Es tuya la tabla. Es mía, es mía. Igual no la usé casi. Ah, no. La compré hace dos años de manija, de querer aprender. Sí. Y nada, me maté a palos, así que... Y al final no. La quiero vender, sí, así. ¿Y cuánto está? Está a 20 mil pesos. ¿20 mil pesos dejás la tabla de surf? Barata, eh. Pero no tiene el cosito. No, están aparte, están aparte. Las quillas. Las quillas, claro. Están aparte, están aparte. Ah, ok. Entonces 20 mil pesos, pero aparte vos la dejás con quilla o no. Sí, sí, ¿la querés usar? No, no, para que quede toda completa en el caso de ganar. Sí, sí, está completa. 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil pesos el precio que le puso Nacho. No, no, para que quede toda completa en el caso de ganar. No, no, para que quede toda completa en el caso de ganar.